...tuna con mucho cariño, abuelo del alma, que te añoramos y ojalá te pueda ver en la otra vida ya que no te conocí en persona en esta vida. Guadalajara en un llano, México en una laguna, Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me dejó, me eres atuna, me dejó, me eres atuna, me dejó, me eres atuna, mi ángel despide la mano. La águila siendo animal se retrató en el dinero La águila siendo animal se retrató en el dinero Para subir al local, para subir al local, para subir al local Pidió permiso primero Y se empezó a hembra mala, mala y mala averiguada Dicen que soy un florado, mala y mala averiguada Porque me comí un durazno Ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real Ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real Ahora dormía en el suelo, ahora dormía en el suelo Ahora dormía en el suelo como cualquier animal Guadalajara en un llano, México en una laguna Guadalajara en un llano, México en una laguna Me dejó, 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 me dejó